No lo podemos creer, Marta le canta a Belinda sus verdades, las madres de los cantantes salieron a defender a sus chamacos. Recordemos que en medio de la polémica sobre su relación amorosa entre Belinda y Cristian Nodal, los coaches de la voz se han convertido en la pareja del momento. Aunque sus fans aplauden su romance, otras figuras de la farándula lo han criticado. Tal es el caso de Marta Figueroa, la conductora del programa Hoy, que fue lo que dijo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman. La noticia de hoy es de Belinda y Cristian Nodal. Al parecer están dando tanto de qué hablar que no solamente los fans han dicho cosas, sino también gente de la farándula. Y en este caso, Marta Figueroa, quien asegura que no existe un amor mutuo y genuino. Dice que sí es real que son novios, que no es como mera publicidad, pero que sin duda uno está más enamorado que el otro, que en este caso sería Cristian Nodal. Ella dijo, me contaron que Cristian le compró una casa ya a Belinda. Ella vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba. Y vivía ahí con sus papás y sus hermanos. Ya le compró una casa. Tómala. Dice, sí andan Belinda y Cristian Nodal, que son la pareja del momento. Que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ¿ok? Sí andan, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más es una persona la que quiera a la otra. Y la otra parte nada más está interesada. Sería el mensaje para Belinda. Concluye diciendo, Belinda, con los niños no, con los niños no. Que se agarre a uno grande, ¿no? Agárrate a uno mayor. Imagínate, este cuate que se la pasaba, que según me cuentan, en su tiempo libre jugando con la consola de los jueguitos, como todos los niños, de eso pasamos a, en mis ratos libres, juego con Belinda. Tómala. Entonces, no quiere, mis amigos. Dice que, en pocas palabras, Belinda está abusando de que Cristian Nodal todavía podría llegar a ser un niño. Ahora, ¿qué es lo que dice la mamá de Cristian Nodal? Quisieron aconsejarle y contestó de manera muy tajante. Le dijeron, hola, Cristi, tómalo como un consejo. No dejes que este programa, La Voz, invente el supuesto noviazgo de Cris con Belinda, solo por subir su reintíndice. Pero bueno, lo único que hacen es dañar su imagen como cantautor de tu hijo. Y dice la mamá, gracias por el consejo que no pedí, pero de mi familia me encargo yo y mi hijo tiene 21 años, donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupé de nadie para criarlo. Mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar ni juzgar su vida. Y otra cosa, ni mi hijo ni mi familia ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas. Y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes. Y Carla, agradezco su opinión, pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las opiniones y decisiones que toma mi hijo. Para eso, allá están las páginas de chismes amarillistas. Por algo mi cuenta es privada. Si se fijan aquí, no se ofenden. Ni mucho menos se debate la vida de mi familia a las dos bendiciones. Y que no crean tanta irrealidad en su cabeza. La mamá de Cristian, pues, es como del norte, ya saben, y entonces es como más tajante para decir las cosas. Y más, órale, órale, sí, así va, así van las cosas. Por otra parte, la mamá de Belinda le dijeron que sí, qué onda, qué opinaba de la relación. Y ella dijo, apenas voy llegando, me voy enterando, no sé muy bien, pero contenta. O sea, estoy deseando abrazar a mis hijos. Y venía llegando de España y sí se le veía como que estaba muy feliz en sus ojitos. Entonces, bueno, son dos personas muy diferentes, dos culturas muy diferentes, pero esto fueron lo que dijeron las mamás al respecto y ya salieron a defender a sus pollitos. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo en comentarios, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.